No me digas, todo esto es para mí. Saca la mano. Piyi, piyi, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien, pero no recontra bien como tú, mi amor. ¿Y tú, papi, qué dices? Todo bien, rikurita. Y por lo visto, cariño, ¿te gustan los hombres de uniforme? Por supuesto, me encantan los hombres de uniforme. Y también los tiernitos y bebés como... ¿Y usted qué quiere? Ay, por Dios, qué hombre tan serio. Ay, pero si usted es un chocolatito, es mi buena voz. Es mi choc, me mando un uniforme. Ay, choma, chocolatito, ¿qué confianza le da usted y yo? Ya, 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 ¿qué desea? Perdón, mi mayor. Pues yo quiero que esa no es la manera de hablarle a una dama. Bueno, claro que sí, mi mayor, con el debido respeto que usted se merece. Miren los coritos. Sí, chico, sí. Me parece un angelito. Le faltan las alas, nada más que... Sí, sí. ¿Ah, sí, no? Ah, ustedes son abogados. ¿Qué corazón ustedes, ah? Ya, se me caen la boca los dos. Si no, los mando al carabozo. Uy, uy, uy. Ya, ya, ya. Al grano, ¿qué desea? Bueno, yo vine a ver a mi papi. Perdón, al expresidente Fujimori. Pide a traerle su desayuno como todos los días. Usted sabe, yo ya soy caserita aquí. Encantada, mi nombre es Ana María Cárdenas. Ah, sí, ¿usted es Ana María Cárdenas y viene usted a ver al chino? ¿No? Ah, ¿usted cree que aquí no le damos desayuno? ¡Oiga! ¡Guachimán de jaune gorila! ¿Qué es la pasada? ¿Qué cosa creen ustedes que voy a esperar todo el día para tomar mi desayuno? ¡Bambán quiere bombón! ¡Soy inocente! Disculpe, presidente. Lo que pasa es que tengo que ponerme bravo. Usted sabe, pueden estar grabando. Usted sabe, ¿no? Y además, no te preocupes, señorita. Disculpe usted. Señorita, pase usted adelante y disfrute de nuestras instalaciones. Pero antes me permite voltearla y abrirla. ¿Cómo? ¿Cómo si voltearme y abrirme? ¿Qué fatal reto es ese? No me entendió bien. Coneje voltear de abrirla me refería al bolso. Por supuesto. Bebé. ¿Verdad que me parezco un bebé? Claro que sí. Si no, mira. Estás cambiando los dientes. ¿Qué estás cambiando los dientes? Se le está cayendo este viejo de miel de abeja. Perdón, perdón, este marín. Estos celulares se quedan aquí. Eso bien, no hay ningún problema. Yo siempre respeto las reglas. Ahora sí puede pasar, princesa. Gracias, sobra de chocolate. Qué guapo. Qué buen samahuahuas. Ana María, por fin llegaste. Sí, bichinito lindo. Aquí me tienes. ¿Me extrañaste? Ya, ya, rápido, rápido. Ya, déjate cosas. ¿Me trajiste esto tan importante para mí? Sí, papito. Pero tan apurado estás. Así de rápido. Sí, rapidito. Ya no puedo aguantar más. Estoy desesperado. Dime, ¿cómo lo has traído? Lo he traído bien envuelto. Bien tapadito. Para que nadie se dé cuenta. Y dime, ¿le pusiste su forro? ¿Dónde está? Ay, está en una bolsita de kiwicha para que nadie se dé cuenta. Ay, qué brincoña, apúrate, que ya me está poniendo nervioso. Aquí está. Voy a ser muy cariñoso contigo. Ay, aquí está. ¿Qué está pasando aquí? Y tú, jugadora, él ha querido mi padre. Y tú, papá, ¿no crees que ya estás viejo para esas cochinadas? Ay, qué brincoña está pensando en tu mente cochilo. Y lo que Ana María me ha traído es un Galaxy 4 Android 4.8. Ay, ¿cómo te hace de 248 píxeles con un blanco comprado en la esquina de prepa? Ay, China, la verdad que eres un poquito desesperada. Tranquilízate, querida. No sabes lo que a mí me ha costado meter ese teléfono. Bueno, si ya terminaste Puedes irte Keiko, ¿pero qué pasa? Más respeto con mi novia ¿Qué? ¿Tú qué? ¡Mi novia! O sea, de la familia choqueada Muy bien, te acordarás de mí ¿Ah, sí? Cuando sea presidenta Presidenta serás en las próximas elecciones Pero, presidenta, ¿no? Gracias Dejemos a la Keiko así de celosa Dime, vea, siente pronto ¡Oh, su madre! Solita, no está en el libreto ¡Avá! ¡A ver! ¡Ven! Ana María, veamos un poco de televisión ¡Oyenta! ¡Oyenta no firmó el indulto! Lo que el chino Fujimori no sabe Es que él no va a salir ¡Apanado el gusano! ¿Qué ha dicho este tipo? Mira, tus brevias me llegan a punto El pescuazo del pato asado La verdad que yo no quería decírtelo Pero te negaron el indulto ¡Hijo de... ¡Pero no! ¡Hasta aquí se escuchan la risa De palacio y el gobierno! ¡Ocho meses escribiendo cartas! Pintando cuadritos Pidiendo que me entreviste El viejo barbón de Raúl Vargas De R.P.P. Con un... ¡Nada! ¡Estoy más piña! Pero, ¿qué más puede suceder? ¡Ay, tranquilo! ¡Ella es! ¡Ah, sí! ¡Ella es la que metió Encerrar Galaxi 4 En una bolsa de kiwichas! ¡Ábrecela! ¡Geico! ¿Qué estás haciendo? Te dije Que te acordarás de mí ¡Ay, no! ¡No se la quiere! ¡No! 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 Espesito, sabroso ¡Mmm! ¡Ay, yo sí! Encima ¡Te empujas! ¡Te empujas mi desayuno Y en mi empa Con tiroides! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Qué rico pastelito! ¡Ah! ¡Me gusta el pastelito! ¡Eh! Papá ¿De qué pastelería es? ¡Ah! ¡De la mejor pastelería! ¡Pastelería Blady! ¡Ah! 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 ¡Con el apellido! ¡Puta puta! ¡Puta puta!